Buenas noches a todos los que están conectados a la clase del día de hoy. Primero me voy a presentar, mi nombre es José Pomalaya Benítez, soy abogado tengo más de doce años de experiencia trabajando en el sector público, entre otros temas que veo en el día a día de mi trabajo es los procedimientos administrativos disciplinarios y de ahí el tema de hoy que es la aplicación de los principios del procedimiento sancionador dentro del procedimiento administrativo disciplinario. Si ustedes, los que han visto un procedimiento administrativo disciplinario, las normas que regulan el procedimiento administrativo disciplinario o a los alcances de la ley treinta mil cincuenta y siete, la ley de servicio civil, podrán apreciar que en dicha ley, en la ley treinta mil cincuenta y siete, no dice nada respecto a los principios. En el reglamento de esta ley, el decreto supremo cero cuarenta dos mil catorce en PCM, tampoco van a ver los principios que regulan el procedimiento disciplinario, y ni en la directiva que regula este procedimiento, que es la directiva cero dos dos mil quince, servir, habla de los principios. Sin embargo, se aplican, los principios que se aplican al procedimiento administrativo disciplinario, son los principios regulados en el texto único ordenado de la ley veintisiete cuatro cuatro, ley de procedimiento administrativo general, aprobado por el decreto supremo cero cuatro dos mil diecinueve justo. Pero en base a qué aplicamos los procedimientos regulados en esta ley, al procedimiento administrativo disciplinario, que tiene su propia norma, es un procedimiento especial. En base a la misma, a lo dispuesto en esa misma ley, en el texto único ordenado de la ley veintisiete cuatro cuatro, que dispone lo siguiente. Los principios regulados en el texto único ordenado de la ley veintisiete cuatro cuatro, rigen necesariamente a todos los procedimientos sancionadores, incluso a los que cuentan con leyes de regulación, como lo es el régimen del procedimiento administrativo disciplinario, regulado por la ley treinta mil cincuenta y siete. Me olvidaba de comentarles, el día de hoy estamos haciendo una clase participativa. Yo voy a hablar, pero quien tenga algún comentario, alguna pregunta, este puede habilitar su micrófono para hacerla y se le va a absolver. La idea es que en la clase del día de hoy, todos los que están conectados, este prendan su su cámara y hagan las preguntas que quieran para poderlas absolver. No solo yo, sino tal vez algún compañero que también esté conectado. Pero primero definamos, ¿qué se entiende por principios? A ver, Fiorella, ¿qué entiendes por principios? Fiorella Ríos. Tu micro está desconectado. Conecta tu micrófono, por favor. Buenas noches, ahora sí me pueden escuchar. Sí, sí, Fiorella, te escuchamos. Bueno, por principios, para mí, vienen a ser normas de carácter muy general, que señalan la deseabilidad de alcanzar ciertos criterios, ciertos objetivos, ¿no? Así es, y son, estos principios son utilizados en el procedimiento administrativo disciplinario por las autoridades al momento de evaluar antes de imponer una sanción correspondiente. En el procedimiento administrativo disciplinario, bajo los alcances de la ley 30.057, se pueden imponer tres tipos de sanciones y todos tienen que evaluar los principios regulados en la ley del procedimiento administrativo general. Estas sanciones son la más, la menos gravosa es la molestación escrita. Después tenemos la suspensión, que puede ir de uno a trescientos sesenta y cinco días, y la más gravosa, que es la destitución, que lleva como pena accesoria. A ver, ¿alguien sabe la la destitución? ¿Qué sanción accesoria conlleva a los trabajadores que se les impone la sanción de destitución? ¿La inhabilitación de sus para contratar con el Estado? ¿O para trabajar? Así es, la inhabilitación por cinco años. ¿Qué quiere decir? Que si uno es pasible una sanción de destitución en el marco del procedimiento administrativo disciplinario, está inhabilitado para trabajar en el Estado por cinco años. Por ejemplo, a mí, hoy, dieciocho de diciembre de dos mil veinte, me imponen una sanción de destitución, no podría trabajar en cualquier entidad pública, ni siquiera como locador de servicio, hasta el dieciocho de diciembre de dos mil veinticinco. ¿Qué se entiende por procedimiento administrativo sancionador? Es el conjunto concatenado de actos que deben seguirse para imponer una sanción administrativa. Busca cumplir dos objetivos. Primero, es un mecanismo de corrección de la actividad administrativa, desde que permite al órgano con potestad sancionadora comprobar fehacientemente si se ha cometido algún ilícito. Y, como segundo objetivo, es el medio que asegura al presunto infractor ejercer su derecho a la defensa, alegando y probando lo que le resulte favorable y controlando la actuación inquisitiva de la administración pública. Esa es la definición de procedimiento administrativo sancionador. Ahora, ¿qué entendemos por procedimiento administrativo disciplinario que es en donde nos vamos a centrar? Es un conjunto de actos y diligencias que precede a todo acto administrativo para la determinación de responsabilidad administrativa disciplinaria, que la responsabilidad administrativa disciplinaria es aquella que exige el Estado a sus servidores civiles por las faltas previstas en la ley que cometan en el ejercicio de sus funciones o de la prestación de servicio. Las faltas están contenidas, las faltas dentro de un procedimiento administrativo disciplinario están reguladas en la ley del servicio civil, la ley 30.057, más precisamente en el artículo 85. Ustedes lean el artículo 85 de la ley del servicio civil, van a decir un catálogo de faltas. También te remite al reglamento, al reglamento de esta ley, es el decreto justamente viene el problema. El tema laboral del servicio civil. En cambio ya. Wilfredo, Wilfredo, este, vas a hacer alguna consulta que no te escuchamos. ¿Ulfredo? Bueno, los que han visto algún procedimiento administrativo disciplinario, sea como apoyo al órgano instructor, al órgano sancionador, o, bueno, no les deseo a nadie estar dentro de un procedimiento administrativo disciplinario como inculpado, siempre al momento de hacer sus descargos o de evaluar sus descargos, siempre van a hacer referencia a que se está vulnerando algún principio regulado en la ley 2744. ¿Cuál es el principio o cuál creen ustedes que es el principio de los once que se regula en la ley 2744 que es el más alegado por las partes cuando están impulsos dentro de un procedimiento administrativo disciplinario? ¿Alguno que haya estado, sea como apoyo? El debido procedimiento, profesor. El debido procedimiento. Exacto, así es. El debido procedimiento, y ustedes van a ver, es un principio muy amplio. Pues el debido procedimiento implica que me estás afectando el derecho a defensa, porque no me permitiste hacer mis descargos, porque me has tipificado mala falta, estás aplicando una norma que no corresponde. Por ejemplo, ustedes creen que si... Ustedes saben que cuando el órgano instructor comunica o emite su informe de órgano instructor al órgano sancionador para pasar a la fase sancionadora, ¿qué es lo primero que hace el órgano sancionador? Notifica este informe de órgano instructor al imputado. Este inculpado tiene el derecho y solicitar informe oral. ¿Ustedes creen que si yo, como órgano sancionador, no le doy el informe oral, no le concedo el informe oral que él ha solicitado, ¿ustedes creen que estoy vulnerando el derecho a defensa? Claudette, ¿crees que se vulnera el derecho a defensa si yo, como órgano sancionador, no le concedo fecha para que informe oralmente lo que estime pertinente el administrado? Hola, buenas noches. Bueno, considero que depende, ¿no? Dependerá del caso. Porque si tienes, digamos, los medios probatorios suficientes para determinar si existe responsabilidad, en principio podría, ¿no? Podría omitirse el informe oral. Así es. Y a servir en múltiples informes técnicos elaborados por la gerencia de políticas del Servicio Civil de la Autoridad Nacional del Servicio Civil y en numerosas resoluciones emitidas por cualquiera de las dos salas del Tribunal del Servicio Civil, ha señalado lo siguiente, cuando no se otorga informe oral. Esta es una resolución de la que yo participé como órgano sancionador en un caso de hostigamiento sexual. el imputado, el investigado pidió informe oral, nosotros como órgano sancionador, se le concedió el informe oral, se le fijó fecha, me acuerdo que se fijó fecha a las ocho y media de la mañana de un día, el día ya no me acuerdo, pero ha sido hace poco, ocho y media de la mañana y debido a la situación que estamos atravesando, el informe oral se iba a hacer a través de videoconferencia, a través de la plataforma Cisco WebEx. ocho y media de la mañana estaba el funcionario encargado como órgano sancionador y yo como su asesor conectados para que dé inicio al informe oral. El administrado no se presentó, esperamos quince minutos y culminamos el acto con un acta diciendo de que no se había podido llevar a cabo el informe oral porque el administrado no se presentó dentro del horario fijado. De ocho y media esperamos ocho y media ocho y cuarenta y cinco. A las nueve y media de ese día manda un correo diciendo que él no ha podido conectarse porque no se le daba acceso al azar y adjunta un pantallazo que él estuvo conectado y ese pantallazo este no 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 lo supo hacer ese pantallazo decía nueve y cinco. Quiere decir que el administrado se conectó intentó conectarse a la plataforma Cisco WebEx para rendir su informe oral fuera del horario que se le dio. Obviamente ahí la sala ya no te permite porque ya se cerró ya se concluyó este el informe oral. Entonces él alegó me están vulnerando mi derecho de defensa. Emitimos la sanción de destitución y él apeló. La semana pasada salió la resolución que resuelve el recurso de apelación emitida por la segunda sala del Tribunal de Servicio Civil el once de diciembre justo el viernes pasado y se pronuncia en uno de los considerandos se pronuncia sobre esta supuesta vulneración al derecho de defensa porque no se le concedió el informe oral. ¿Y qué dice el Tribunal de Servicio Civil? Por último en el considerando cuarenta y nueve por si acaso si quieren leer esta resolución les digo es la resolución veintidós cincuenta y seis dos mil veinte servir de la segunda sala del Tribunal de Servicio Civil de fecha once de diciembre esto ya está colgado es público por eso estoy hablando de este caso en el considerando este cuarenta y nueve dice por último el impugnante alegó que se vulneró su derecho de defensa y al debido procedimiento porque no se le permitió efectuar su informe oral al respecto el Tribunal Constitucional ha señalado en constante jurisprudencia que el derecho a no quedar en estado de defensa se conculca cuando los titulares de los derechos e intereses legítimos se ven impedidos de ejercer los medios legales suficientes para su defensa pero no cualquier imposibilidad de ejercer estos medios produce un estado de indefensión que atente contra el contenido constitucionalmente protegido del derecho sino que es constitucionalmente relevante cuando se genera una indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o que juzga al indebido en ese sentido no conceder informe oral no constituye una vulneración de este derecho constitucional del derecho de defensa y el derecho del debido procedimiento per se toda vez que significa un impedimento para el ejercicio de defensa recurrente toda vez que no significa un impedimento para el ejercicio del derecho de defensa recurrente ya que en los supuestos en que el trámite de los recursos sea eminentemente escrito el accionante ha podido presentar sus alegatos por escrito a fin de sustentar su posición que no resuelve la segunda sala del tribunal artículo primero declarar infundado recurso de pelación interpuesto por el señor tanto y confirma la resolución emitida por el órgano sancionador que impone la sanción de destitución con la consiguiente inhabilitación para trabajar en el sector público por cinco años como vemos el no conceder informe oral no constituye una vulneración al derecho de defensa ¿por qué? porque el administrado puede presentar escritos presentando entre comillas lo que iba a decir en el informe oral lo puede presentar por escrito y el órgano sancionador está en la obligación de revisar de valorar cualquier escrito que presente hasta que emita la resolución en tanto no emita la resolución que imponga la sanción tiene que evaluar todos los documentos que presente el administrador sino si se constituye una vulneración al derecho de defensa ¿qué principios se regulan en la ley del procedimiento administrativo general que son aplicables al procedimiento administrativo disciplinar son once principios regulados en la ley veintisiete cuatro cuatro el texto único regnado de dicha ley tenemos el primero y el más conocido también es el principio de legalidad ¿qué dispone este principio? que sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de la libertad en procedimientos administrativos sancionadores procedimientos administrativos disciplinarios no hay la sanción de privación de la libertad como mencioné al inicio de la clase en el PAD en procedimientos administrativos disciplinarios hay sólo se puede imponer tres tipos de sanción la monestación escrita suspensión y destitución pero usted me puede decir José la ley del servicio civil también te regula la monestación verbal efectivamente la monestación verbal también es un tipo de sanción pero para imponer esta sanción no es necesaria no se debe iniciar un procedimiento administrativo disciplinario sino tu jefe inmediato te puede imponer esta sanción de amonestación verbal sin pedirte tu descargo sin pedir tus comentarios simplemente porque él considera que tú has cometido una falta obviamente falta leve impone la sanción de amonestación verbal es una sanción también regulado en la ley del servicio civil pero que no una consulta profesor dime Fiorella si en el caso de la amonestación verbal ahí no se estaría violado el derecho de defensa del administrado en este caso el jefe porque sabes por qué sabes por qué porque la amonestación verbal no va a tu legajo no te genera antecedentes como para decir oye no tú al valorar el principio de razonabilidad para imponer otra sanción no ya tienes una amonestación verbal eso no te va a tu legajo no se comunica nadie simplemente tu jefe te llama a tu oficina te dice oye José has metido la pata acá has presentado un informe fuera de plazo te llamo la atención te impongo una amonestación verbal eso nadie más lo tiene que saber no tienes que comunicarle a la oficina personal para que lo inscriba en su legajo no porque ahí sí estás vulnerando los principios que tú puedas alegar debido al procedimiento del defensa etcétera ok si le decía esa consulta disculpe porque justo recordaba que cuando trabajaba en el poder judicial a mí me hicieron una amonestación verbal y lo pusieron a mi legajo y cuando yo este increpé o apelé me dijeron que es normal poner ese tema de las amonestaciones verbales y se tiene que poner en el legajo esa era mi duda porque yo sentí en ese momento que violaba mi derecho de defensa y más aún cuando pusieron en mi legajo y hay y hay pronunciamientos de la gerencia política del servicio civil de la autoridad nacional del servicio civil que dice que la amonestación verbal no se tiene que comunicar a nadie es el error que comiten en muchas entidades públicas que te llega tu memo José Pomalaya este se te pone la sanción de amonestación verbal con copia a la oficina personal eso sí es vulneración eso está prohibido ya hay informes técnicos de servir que te dicen que no se tiene que comunicar a nadie no que no tiene que quedar registro no te genera antecedentes de ninguna clase es más por ejemplo el año pasado el año pasado tuvimos un caso en la entidad en la que yo trabajo en donde un colaborador se impuso la sanción de amonestación de suspensión por un día por ejemplo me notifican hoy día 18 de diciembre estoy suspendido el lunes 21 de diciembre pero el lunes el martes 22 ya acabó mi sanción de suspensión solo era un día entonces a él se le impone esa sanción de un día más o menos en el primer semestre del año pasado y a fines de ese mismo año se le impone otra sanción la sanción de destitución pero al momento de valorar la sanción por otro caso obviamente al momento de valorar de realizar este evaluar el principio de razonabilidad proporcionalidad de la sanción pone no este colaborador ya tiene antecedentes porque en su legal propone una sanción de suspensión de un día ah entonces como ya reincidente vamos a aplicarle la sanción de destitución el colaborador apela al tribunal y el tribunal declara la nulidad de la resolución que impone la sanción de suspensión entre otros argumentos utiliza oye esa sanción que tú utilizaste para valorar para aplicar el principio de razonabilidad de proporcionalidad ya no estaba vigente al momento que tú aplicaste la sanción de destitución porque esa sanción en el ejemplo que les puse venció el lunes 21 de diciembre y tú la sanción de destitución la has puesto en julio del siguiente año entonces ya no estaba vigente no podías considerarla al momento de valorar de aplicar el principio de razonabilidad y proporcionalidad y nos trajo abajo esa resolución y hemos tenido que volver a emitir otra resolución porque solo declaró la nulidad de la resolución del órgano sancionador no del órgano instructor no del informe de precalificación solo la resolución del órgano sancionador alguna consulta que quieran hacer ustedes pueden pedir el uso de la palabra en cualquier momento porque esta es una clase participativa se trata de que todos participemos no solo yo sino todos los que estamos conectados Kevin Diego Fiorella Andrea Angélica Claudette y todos los demás que están conectados por ejemplo cómo se aplica el principio de legalidad en un procedimiento administrativo disciplinario el tribunal constitucional ha señalado que este principio impide que se puede atribuir la comisión de una falta si esta no está previamente determinada en la ley y también prohíbe que se puede aplicar una sanción si esta no está determinada por la ley este principio de legalidad se aplica en las sanciones establecidas en la ley del servicio civil si porque las faltas están tipificadas en el artículo 85 de que de una ley de la ley 30.057 las sanciones donde están también en una norma con rango ley en la ley 30.057 la ley del servicio civil entonces ahí tanto las faltas como el tipo de sanciones si cumplen el principio de legalidad cuál es otro el segundo principio del procedimiento sancionador aplicable en el procedimiento administrativo disciplinario el que nos comentó Fiorella el principio del debido procedimiento qué significa este principio no se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo respetando las garantías del debido procedimiento los procedimientos que regulan el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la fase sancionadora encomendándoles autoridades distintas como les dije para aplicar la sanción de administración escrita suspensión e institución se hace previo procedimiento administrativo disciplinario se tiene que garantizar tu debido procedimiento en la ley de servicios civil en el procedimiento administrativo disciplinario de la ley de servicios civil se cumple esto para aplicar la sanción de amonestación escrita suspensión y institución usted me puede decir como dijo Fiorella pero en la amonestación verbal no se me va no se me está respetando el debido procedimiento porque me aplican la sanción sin un procedimiento previo como ya les dije no genera antecedentes no se tiene que comunicar a nadie y la misma ley te lo establece que la amonestación verbal se impone sin procedimiento administrativo disciplinario previo también otra parte de este principio de bioprocedimiento dice que tiene que separarse la fase instructora y la fase sancionadora y encargarse a autoridades competentes cuando se impone cuando se inicia un procedimiento administrativo disciplinario por la sanción de administración escrita la fase instructora y la fase sancionadora la llevan a cabo órganos diferentes en amonestación escrita Carlos Carlos Francisco en amonestación escrita un procedimiento administrativo disciplinario iniciado con la sanción de amonestación escrita con la propuesta de sanción de amonestación escrita la fase instructora y sancionadora son llevadas a cabo por autoridades diferentes quien nos puede dar su opinión que creen en la amonestación escrita bueno en la amonestación a ver Fiorella sí este son este llevadas de manera este digamos por este jefes distintos o por áreas distintas que lo ven este para la para el tema de la amonestación escrita no lo puede ver la misma el mismo rango en la ley del servicio civil te dice que cuando se inicia un procedimiento administrativo disciplinario con la propuesta de sanción de amonestación escrita el órgano instructor y sancionador es el mismo es la misma autoridad la misma ley la 30 057 te lo dice en la sanción de suspensión en la propuesta de sanción de suspensión y institución sí son autoridades distintas por ejemplo en la propuesta de sanción de suspensión quien instruye quien es la autoridad instructora el jefe inmediato y quien sanciona el jefe de recursos humanos o el que haga sus veces autoridad es diferente jefe es diferente jefe inmediato por ejemplo yo trabajo en el área legal por ejemplo el órgano instructor va a ser el jefe de asesoría jurídica y el órgano sancionador es el jefe de recursos humanos en la sanción de institución también se observa esta diferencia de autoridad instructora y autoridad sancionadora en la sanción de institución órgano instructor va a ser el jefe de recursos humanos o el que haga sus veces y el órgano sancionador quien te va a imponer la sanción es la máxima autoridad administrativa que por lo general suelen ser los secretarios generales los gerentes generales pero en la el inicio de un procedimiento administrativo con la propuesta de sanción de amonestación escrita la misma ley 30.057 te dice que el órgano instructor y sancionador es lo mismo y quien es tu jefe inmediato instruye y sanciona y a diferencia de la suspensión y de la destitución uno puede pedir informe oral cuando se te inicia por suspensión o institución cuando el órgano sancionador te notifica el informe del órgano instructor en cambio cuando se te inicia por amonestación escrita tú pides informe oral cuando te piden tu descargo cuando te notifican la carta de imputación te dicen te doy 5 días para que presentes tus descargos y si quieres pide este informe oral para que se te programe fecha entonces aquí en teoría no se cumpliría la separación de autoridades diferentes en la fase instructora con la fase sancionada pero la ley 30.057 te lo permite también debe ser porque es una sanción menos gravosa la amonestación escrita menos gravosa es más la amonestación escrita es la única sanción dentro de un procedimiento administrativo disciplinario que cuando tú apelas lo ve la misma entidad que te impuso la sanción no el mismo funcionario sino la misma entidad en cambio cuando a ti te imponen una sanción de suspensión o de institución lo va a ver otra entidad tu recurso de apelación va a ser resuelto por otra entidad aparte de la que tú perteneces que es la autoridad de servicio civil a través del tribunal de servicio civil dime Fiorella miren le comentaba esto que son temas distintos porque también es un tema de una revisión de ODIGMA caso personal a mí me habían impuesto una sanción administrativa bueno escrita amonestación verbal pero le había puesto la ODIGMA yo apelé y me fui a ODIGMA entonces había un tema de doble instancia por eso decía que son órganos instructores distintos y se respetaba el derecho a la defensa y al mismo tiempo el tema de la doble instancia entonces considero que son las que sancionan o las que investigan es un órgano instructor de menudo jerárquico por ejemplo jefe y según esta se vendría a ser ODIGMA por recibir el que impone la sanción en la amonestación escrita bajo el régimen de la ley del servicio civil el órgano instructor y sancionador es la misma autoría pero el recurso de la apelación lo resuelve quien lo resuelve el superior jerárquico por ejemplo si a mí como área jurídica me impone este la sanción mi jefe el asesor jurídico ya yo apelo y quién lo va a resolver el jefe de recursos humanos es el que resuelve el recurso de apelación ahí sí se respeta la doble instancia porque la primera instancia fue el jefe de asesoría jurídica pero el recurso de apelación no lo va a resolver el mismo jefe de asesoría jurídica sino por norma el jefe de recursos humanos el que haga sus veces pero la sanción de suspensión de institución te lo va a ver una entidad ajena a la que tú perteneces que es el tribunal de servicio civil que es un tribunal de la autoridad nacional de servicio civil nada tiene que ver ellos ven los casos más gravosos las suspensiones así sea de un día hasta 365 días el recurso de apelación te lo resuelve el tribunal y en la destitución igualmente alguna otra pregunta los que estamos conectados pueden hacer consultas aquí estamos para aprender todos por si acaso nadie no hay pregunta mal hecha nada estamos para aprender ¿cómo se aplica el principio del debido procedimiento dentro de un procedimiento administrativo disciplinario? el debido proceso es concebido como un derecho fundamental que garantice un estado de derecho que los ciudadanos sean respetados por las autoridades en el seno de cualquier proceso sea judicial sea administrativo o de otra índole asegurando así que estos puedan ejercer adecuadamente la defensa de sus derechos o intereses frente a cualquier acción o omisión que pudiera afectar afectarlos otro procedimiento otro principio del procedimiento administrativo sancionador que se aplica en el procedimiento administrativo disciplinario tenemos el principio de razonabilidad ¿qué se entiende por el principio de razonabilidad? que las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción sin embargo las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción observando los siguientes criterios ustedes lean el artículo 247 del texto único ordenado de la ley 2744 y van a establecer cuáles son los criterios que te regula en el procedimiento administrativo sancionador por ejemplo tenemos el beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción la probabilidad de detección de la infracción la gravedad del daño al interés público y o bien jurídico protegido el perjuicio económico causado la reincidencia las circunstancias de la comisión de la infracción y la existencia o no de intencionalidad pero ¿cómo se aplica este principio de razonabilidad dentro de un procedimiento administrativo disciplinario que es lo que nos interesa para aplicar este procedimiento el principio de razonabilidad en el procedimiento administrativo disciplinario el órgano sancionador tiene que evaluar las siguientes criterios condiciones que están establecidos en el artículo 87 de la ley 30.057 ojo muchos muchos órganos instructores cometen el error de que al momento de imputar de iniciar el procedimiento administrativo disciplinario te dicen yo propongo la sanción o se te está iniciando el procedimiento administrativo disciplinario con la sanción de suspensión porque he evaluado las siguientes condiciones y hacen referencia a las condiciones que regula el artículo 87 de la ley de servicio civil ese es un horror que cometen los órganos instructores porque sólo el órgano sancionador sólo en la fase sancionadora se tiene que hacer la evaluación de las condiciones para aplicar el principio de razonabilidad antes de imponer la sanción sólo el órgano sancionador si en algún momento a ustedes se les inicia un procedimiento administrativo disciplinario y en la carta de imputación ven que se les está diciendo oye yo como órgano instructor estoy evaluando que se han cumplido estas condiciones del artículo 87 tienen un fundamento un sustento para impugnar la posible sanción que se les imponga y yo he visto que al alegar eso se trae genera la nulidad entonces ya saben si ven que en la carta imputación se le está diciendo oye tú has vulnerado las siguientes condiciones del artículo 87 utilícenlo para su beneficio porque eso es causal de nulidad ¿cuáles son estas condiciones que se tiene que evaluar el órgano sancionador al momento de imponer una sanción? primero grave afectación a los intereses generales o a los bienes jurídicamente protegidos ocultar la comisión de la falta o impedir su descubrimiento el grado de jerarquía y especialidad del servidor civil que comete la falta entendido que cuanto mayor sea la jerarquía de la autoridad y más especializadas sus funciones en relación con la falta mayor es su deber de conocerlas y apreciarlas debidamente las circunstancias en que se comete una inflación la concurrencia de varias faltas la participación de uno o varios servidores en la comisión de la falta la reincidencia de la comisión de la falta la condición la continuidad de la comisión de la falta y el beneficio ilícitamente obtenido todas estas condiciones tienen que ser evaluadas solo por el órgano sancionador al momento de imponer la sanción otro error o error que he visto en un procedimiento administrativo disciplinario es que muchas veces desde el informe de precalificación se evalúan estas condiciones ¿Quién emite el informe de precalificación? A ver Claudette ¿Quién emite el informe de precalificación dentro de un procedimiento administrativo disciplinario? Bueno en este caso me imagino que el superior jerárquico pero ahí tenía la duda de si es que justo quería plantear la pregunta de quién inicia el procedimiento o quién puede denunciar el procedimiento la verdad es que no lo sé y precisamente tengo un caso del lado de administrado en el que he visto afectados ciertos derechos como administrado entonces sí quisiera saber de qué manera puedo canalizar esta falta para que derive en un procedimiento disciplinario la pregunta cuando te dices quién inicia el procedimiento administrativo disciplinario ahí te digo lo inicia el órgano instructor pero ojo por lo que entiendo tu pregunta es quién activa los actos de investigación que pueden conducir al inicio de un procedimiento administrativo disciplinario eso creo que es tu pregunta ¿no Claudette? ¿Quién puede? ajá cualquier administrado cualquier trabajador cualquier administrado puede denunciar algún hecho que ellos consideren ilegal ante ¿quién se denuncia? ante la secretaría técnica la ley del servicio civil la 30.057 establece que el secretario técnico de procedimientos administrativos disciplinario es el que recibe las denuncias de cualquier ciudadano de cualquier trabajador y el secretario técnico ¿cuál es su labor? investigar pre-investigar investigar solicitar la información que estime pertinente y ¿cuál es el producto que emite la secretaría técnica? emite el informe de precalificación el informe de precalificación es la opinión del secretario técnico y este puede decir sí, yo recomiendo que se inicie con un procedimiento administrativo disciplinario proponiendo esta sanción o también puede decir después de los actos de pre-investigación no he visto que se ha vulnerado nada y lo archivo cualquier ciudadano cualquier administrador cualquier trabajador puede denunciar y el secretario técnico inicia las acciones de pre-investigación investigación que culminan con la emisión del informe de precalificación profesor una consulta justo en este caso de lo que usted acaba de señalar que la secretaría que hace la investigación ¿este tema también es vinculante? no ¿no? antes de responderte Fiorella Daniel efectivamente puso en el chat que es el secretario técnico es el que emite el informe de precalificación la norma te establece que los informes de precalificación no son simplemente recomendaciones no son vinculantes yo como órgano instructor no estoy de acuerdo con lo que me propone el secretario técnico yo sustento mi posición obviamente debidamente fundamentada y digo no me aparto de lo que he opinado por el secretario técnico porque el secretario técnico estaba proponiendo amonestación escrita y yo no 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 o estaba proponiendo suspensión y yo no a mí me parece que es amonestación escrita ojo se puede apartar siempre para poner menos sanción nunca para poner una sanción más gravosa si el secretario técnico propone destitución yo como órgano instructor digo no no estoy de acuerdo para mí solo es amonestación escrita perfecto sustenta tu posición y no pasa nada pero si el secretario técnico dice no yo se tiene que iniciar con amonestación escrita yo no este yo quiero iniciarlo con destitución no se puede apartar ahí porque siempre para abajo nunca para arriba y el informe precalificación no es vinculante es meramente una recomendación una opinión del secretario técnico pero para apartarse tienes que sustentar tu posición no puede decir no no estoy de acuerdo con el informe precalificación y yo lo inicio con tal sanción eso sí es causar de novedad perdón entonces todas las instituciones tienen una secretaría técnica a la que el administrado puede realizar las denuncias así es todas las entidades a las cuales por ejemplo una municipalidad de alguna provincia este lejana en donde no haya mucho acceso y ni cantidad de personal o sea en principio es obligatorio o se designa no a ver la norma te dice que tú puedes designar a un colaborador colaboradora como secretario técnico solo para que se dedique a hacer esa labor pero en el ejemplo que tú has puesto Claudette si esa municipalidad no sé pues en dos tres años solo tenía un procedimiento administrativo disciplinario designas a un trabajador que ya lo tienes de cualquier área preferentemente abogado y en adición a sus funciones le das el encargo para que ejerza la función de secretario técnico de procedimiento administrativo disciplinario con el procedimiento administrativo disciplinario de la ley de servicio civil relativamente joven empezó a regir a partir de septiembre del 2014 o sea tenemos seis años y tres meses de vigencia de procedimiento administrativo disciplinario y ya hay algunas entidades en que la carga de expedientes relacionados con procedimientos administrativos disciplinarios que llegan ya ha desbordado entonces designan a un profesional solo para que se dedique a eso y le ponen abogados para que los apoyen los informes de elisabeth está haciendo una consulta los informes de precalificación es emitido por el órgano instructor no como ya mencioné el informe de precalificación es el producto que emite el secretario técnico luego de hacer las acciones de preinvestigación e investigación y este informe de precalificación concluye dos cosas o no alugar al inicio del procedimiento administrativo disciplinario y por lo tanto lo archivo no pasó nada nadie se enteró o recomiendo que se inicie el procedimiento administrativo disciplinario y proponga una sanción doctor una consulta por favor este darcy buenas noches buenas noches doctor en caso secretaría técnica archive el el caso que se le ha comunicado existe algún procedimiento de fiscalización de esa labor este no porque esa es una facultad que le da la norma de que el secretario técnico puede obviamente debidamente sustentado uno como administrado puede pedir por transparencia una vez que ya se emitió ese informe que ya se archivó puedo pedir por transparencia que me dé si te enteras porque ojo los informes de precalificación que concluyen con el no al lugar y el archivo de la investigación no se comunican a nadie o sea muchas veces yo puedo ser un trabajador que nunca me enteré de que la secretaría técnica me estaba pre-investigando y eso sí me pasó a mí nunca me enteré que la secretaría técnica me estaba pre-investigando hasta que alguien por ahí me comentó obviamente lo archivó yo no me enteré y para que el secretario tenga ¿pero quién hizo la denuncia así le haría un fin? ah no claro al denunciante sí pero yo me estoy diciendo a mí como investigado al que la norma también te establece que al que presenta la denuncia se le tiene que comunicar el estado de su denuncia y cuando termine el procedimiento se le tiene que comunicar este se concluyó un archivo concluyó con una sanción de suspensión de amonestación de inscritos de destitución y el secretario técnico una vez que emite emite el informe de precalificación tiene que comunicar al denunciante que este su el estado de su expediente es se emitió el informe de precalificación recomendando la sanción de tal ojo el denunciante puede ser parte del procedimiento administrativo disciplinario como no puede ser parte del procedimiento administrativo disciplinario un ejemplo de parte este una chica que denuncia un acoso sexual es parte del procedimiento administrativo disciplinario ya pero yo un tercero que me que me interé de que Juan Pérez recibió un dinero para agilizar un expediente no no soy parte o sea yo no tengo nada a mí no me tienen que notificar el inicio de procedimiento administrativo disciplinario no me tienen que notificar el informador instructor pero sí me tienen que comunicar notificar en qué terminó mi denuncia profesor disculpe y si por ejemplo esta denuncia está asociada a una comisión de un delito uno hace la denuncia ante la secretaría técnica la secretaría técnica concluye pues que no ha habido responsabilidad o alguna falta de parte del funcionario sin embargo al yo plantear la denuncia a nivel de prevención fiscal o fiscal si se digamos se evidencia la comisión de algún delito habría responsabilidad ahí de parte del secretario de la secretaría técnica o yo puedo volver a plantear la denuncia ante una ante la secretaría técnica no porque porque ya este muchos autores han dicho que tanto yo cuando cometo algo ilegal ilícito puedo ser pasible de tres tipos de responsabilidades me pueden iniciar por responsabilidad administrativa a través de un procedimiento administrativo disciplinario me pueden iniciar por responsabilidad penal a través del proceso penal correspondiente y me pueden iniciar un tema por responsabilidad civil a través del proceso civil correspondiente esos tres tipos de responsabilidades derivados de un solo hecho que yo cometa son independientes a mí como el ejemplo que ha puesto Claudé el secretario técnico al momento de precalificar me puede decir no este no no tiene falta no cometió falta administrativa pero el tema fiscal el tema penal el tema civil siguen por cuerdas separadas y me pueden imponer una pena en el ámbito penal o una reparación en el ámbito civil son tres responsabilidades completamente diferentes la primera parte de tu pregunta Claudé la segunda parte de tu pregunta es que si ya el secretario técnico archivó y en el tema penal me imponen una una pena este por el delito que yo cometí yo puedo volver a denunciar el tema administrativo no porque ahí se vulneraría el principio de mi sinigen que lo vamos a ver después a mí no me pueden iniciar dos veces no me pueden imputar una falta dos veces por el mismo hecho yo siendo el mismo sujeto y por la identidad de hechos objeto y sujeto no me pueden ahí se se vulneraría el principio de mi sinigen no me pueden iniciar el proceso por los mismos hechos dos veces por más que culminó en un archivo que no hay un procedimiento pero ya hubo acciones de preinvestigación e investigación eso terminó entonces como administrado convendría sería más pertinente iniciar primero la vía penal y posteriormente si es que estoy en plazo plantear la denuncia a secretaría técnica este ya esa es decisión de cada denunciante de cada administrador por ejemplo les pongo un ejemplo que pasó en una entidad en la que yo trabajé una señorita denunció un acoso sexual la secretaría técnica recomendó el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario proponiendo la sanción de suspensión por norma cuando se denuncia ante la secretaría técnica un tema de acoso sexual por norma el secretario técnico inmediatamente tiene que poner en conocimiento del ministerio público la fiscalía de esos hechos y se inicia la investigación fiscal el proceso si el sistema pertinente es fiscal el procedimiento disciplinario fase instructora fase sancionadora y culmina con el archivo del procedimiento administrativo disciplinario no se le impuso sanción porque en verdad no hubo medios probatorios que acreditaran esta denuncia simplemente los dichos de la denunciante pero no adjunto medios probatorios se archivó procedimiento administrativo disciplinario ni una sanción ni amonestación pero la denuncia en la vía penal en la fiscalía sigue su curso sigue su curso y el fiscal va a determinar si hay suficientes medios probatorios que den lugar al inicio del proceso penal correspondiente responsabilidad administrativa civil o penal van por cuerdas separadas no tienen nada que ver pero yo por ejemplo como dijo Claudet ya yo denuncio en la vía penal primero pero que pasa si en la vía penal se me archiva y después denuncio en la vía administrativa eso si lo puedo utilizar como medio probatorio miren la vía penal que es la más gravosa porque la vía penal si puede terminar con una condena de pena privativa de la libertad en cambio en procedimiento administrativo disciplinario nunca te van a condenar por pena privativa de la libertad por cualquier falta si sea la más gravosa que tú cometas no pueden condenarte por pena privativa de la libertad eso si lo puedo utilizar como medio probatorio mire órgano instructor mire órgano sancionador en la vía penal por los mismos hechos se me archivó no me iniciaron un proceso entonces acá que no es tan grave la vía administrativa yo lo utilizo como medio probatorio a mi favor eso si se puede utilizar doctor tengo una duda respecto al tema de este hola elisa buenas noches buenas noches doctor sobre el tema del órgano instructor y también sobre los informes o sea la secretaría técnica empieza el tema de la realización de un informe de precalificación y después viene a tallar el órgano instructor a averiguar para recabar información o me estoy equivocando o solamente cuando hay denuncias es el secretario técnico el que va el que va el que va a participar el ante una denuncia empieza primero a trabajar el secretario técnico para hacer las acciones de preinvestigación investigación pero ojo al secretario técnico le basta solo indicios para recomendar el inicio de un procedimiento administrativo sancionador pero sabemos que para sancionar no bastan indicios porque existe el principio de presunción de inocencia para que te condene para que te apliquen una sanción tiene que estar debidamente comprobado que tú cometiste la falta entonces el órgano instructor tiene que pedir los descargos yo como administrado incurso en un procedimiento administrativo disciplinario haré los mejores descargos presentaré los medios probatorios el órgano sancionador tiene que evaluarme estos medios probatorios tiene a cabo la actividad probatoria yo como órgano sancionador tengo que evaluar los argumentos que el administrado me expuso en su informe oral los medios probatorios que pueda presentar en esa etapa la fase sancionadora también tengo que evaluarlos para sancionar la falta tiene que estar debidamente acreditada porque la duda favorece siempre al trabajador secretario técnico basta indicios para recomendar el inicio del procedimiento administrativo sancionador pero para que culmine el procedimiento administrativo y si tienen una sanción se tiene que estar debidamente acreditada la comisión de la falta administrativa disciplinaria otra consulta Elizabeth ¿en qué momento entras a hallar el órgano instructor? ¿o es el final? no el órgano instructor ya la primera parte de de todo el procedimiento administrativo disciplinario y la parte previa está a cargo del secretario técnico preinvestigación precalificación ¿cuál es su producto? como hemos dicho el informe precalificación el informe precalificación secretario técnico lo emite al informe lo eleva a la autoridad que considere como órgano instructor el órgano instructor lee evalúa el informe precalificación lo hace suyo o se aparta como ya hemos mencionado si lo hace suyo o se aparta ¿cuál es el producto que emite el informe del órgano instructor? la carta imputación la carta que da lugar al inicio del procedimiento administrativo disciplinario ¿cuándo se inicia el procedimiento administrativo disciplinario? cuando yo como órgano instructor emito la carta por ejemplo una carta que fue emitida el 10 de diciembre ¿ahí se inicia el procedimiento administrativo disciplinario? no el procedimiento administrativo disciplinario se inicia cuando esa carta que tiene fecha 10 de diciembre de 2020 es notificada a mí como administrado a mí como colaborador allí se da inicio al procedimiento administrativo disciplinario en esa carta le va a decir Juan Pérez has cometido estas presuntas infracciones esta va a ser la sanción propuesta te doy 5 días para que presentes tus descargos y presentes los medios probatorios que estimes pertinentes yo Juan Pérez hago mi descargo lo presento dentro del plazo o utilizando mi derecho que también me da la norma solicito prórroga para presentar los descargos el órgano instructor evalúa los descargos evalúa los medios probatorios y ¿cuál es el producto del órgano instructor? el informe del órgano instructor este informe del órgano instructor lo eleva a la autoridad que va a ser las veces del órgano asancionador una vez que yo eleve como órgano instructor el informe emitido como yo como órgano instructor termina la chamba del órgano instructor y empieza la chamba del órgano asancionador ¿y cuál es la chamba del órgano asancionador? poner notificar ese informe del órgano instructor al colaborador al extrabajador que esté involucrado en una presunta falta para que solicite el informe oral de estimarlo pertinente con o sin informe oral el órgano asancionador emite su producto ¿y cuál es su producto? la resolución que pone fin al procedimiento administrativo disciplinario que puede ser un archivo una sanción que propuso el secretario técnico el órgano instructor o también yo como órgano asancionador me aparto y pongo una sanción menos gravosa debidamente fundamentada como vemos cada uno de los que intervienen a lo largo de la etapa de preinvestigación en el procedimiento administrativo disciplinario emiten ciertos productos pero el procedimiento administrativo disciplinario se inicia cuando le notifican la carta de inicio del procedimiento administrativo disciplinario al imputado no cuando se lo emite no con el informe de precalificación se inicia con la notificación y eso lo establece taxativamente la ley del servicio civil otro principio de la potestad administrativa sancionadora aplicable al procedimiento administrativo disciplinario es el principio de tipicidad que dispone que solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante tipificación como tales sin admitir interpretación extensiva o analogía yo como órgano como secretario técnico como órgano instructor no puedo decir no que yo entiendo que esta falta que cometió el colaborador se puede meter en esta falta establecida en el artículo 85 no las faltas son taxativas no cabe una interpretación extensiva no por analogía yo creo que cae no esa es causal de nulidad esa es vulneración se está vulnerando el principio de tipicidad el principio del debido procedimiento el principio del hecho de defensa porque yo no entiendo cómo voy a hacer mi descargo si no sé lo que me están imputando si la falta no está establecida taxativamente en ninguna norma con rango de ley y cuando digo en ninguna norma con rango de ley es en el tema de procedimiento administrativo disciplinario en la ley 30.057 perdón profesor entonces por ejemplo cuando indican que el abuso de autoridad o el uso de la función con fines de lucro para abuso de autoridad se exige que haya una sentencia o condenatoria o simplemente puede ser una denuncia como tentativa tentativo digamos este claro lo que pasa es que como volvemos a decir no tengo que tener una o sea no tengo que haber concluido un proceso penal en ese sentido para nada para nada como dije son cuerdas separadas cada responsabilidad va por cuerdas separadas y ojo que en el procedimiento administrativo disciplinario a ti te pueden sancionar tanto por algo que tú hiciste en el uso de tus funciones lo que se conoce como acción o por algo que tú no hiciste tú debiste por ejemplo emitir un informe dentro del plazo de cinco días y estamos en el día 20 y no lo emitiste te inicia un procedimiento administrativo por omisión no es solo no que yo hice lo hice mal eres pasible de que te impongan una sanción de que te impongan una falta tanto por acción como por omisión el principio de tipicidad se exige cumplimiento de tres aspectos concurrentes primero la reserva de ley para la descripción de aquellas conductas pasibles de sanción por la administración pública la exigencia de certeza o exhaustividad suficiente en la descripción de las conductas sancionables constitutivas de infracciones administrativas y la interdicción de la analogía y la interpretación extensiva en la aplicación de los supuestos descritos como ilícitos no cabe interpretar extensivamente ni por analogía para hacer calzar una falta una supuesta falta que yo cometí para hacerla calzar en las faltas tipificadas en la ley del servicio civil ¿cómo se aplica este principio en un procedimiento administrativo disciplinario? por ejemplo el principio de tipicidad que constituye una manifestación del principio de legalidad exige que las conductas consideradas como faltas estén definidas con un nivel de precisión suficiente de manera tal que el destinatario de las mismas pueda comprender sin dificultad o estar en condiciones de conocer y predecir las consecuencias de sus actos ello a partir de la previsión clara de la conducta proscrita y la sanción aplicada si yo cometo alguna falta que están dentro del artículo 85 de la ley del servicio civil sé que soy pasible que me inicie un procedimiento administrativo disciplinario por la sanción de suspensión o de institución ustedes lean el artículo 85 de la ley del servicio civil dice son pasibles de aplicar la sanción de la suspensión o de institución los que cometan las siguientes faltas un listado taxativo expreso qué pasa si a mí me imputan la comisión de una falta establecida en el artículo 85 y me inician el procedimiento administrativo disciplinario con amonestación escrita es nulo porque ahí dicen el artículo 85 son pasibles de imponer una sanción de suspensión de institución para que a ti te inicie un procedimiento administrativo disciplinario con la sanción de amonestación escrita te tienen que imputar el incumplimiento por ejemplo de las faltas establecidas en el regulamento interno de trabajo no del artículo 85 de la ley del servicio civil si a ti te imputan el incumplimiento de una falta del artículo 85 tienen que iniciarte o por suspensión o por destitución no por amonestación escrita la misma autoridad nacional del servicio civil servir en numerosos informes técnicos ha dicho a mí me inicia de amonestación escrita por incumplir alguna falta establecida en tu reglamento interno de trabajo nosotros tuvimos en la entidad en la que estoy se inicia un procedimiento administrativo disciplinario proponiendo la sanción de amonestación a un trabajador CAS por incumplimiento del reglamento interno de trabajo yo como asesor del órgano instructor sancionador veo el reglamento interno de trabajo y en sus primeros artículos dice este reglamento interno de trabajo es aplicable a los trabajadores bajo el régimen laboral del activo privado 728 no se incluye no es aplicado el reglamento interno de trabajo a los trabajadores bajo el régimen laboral del decreto legislativo 1057 contratación administrativa de servicios entonces declaré archivé hice que se archive ese procedimiento administrativo disciplinario porque esa norma expresamente lo decía que no es aplicable a los trabajadores bajo el régimen de la contratación administrativa de servicios si yo lo hubiese si yo hubiese recomendado que se le sancione al al que actuaba como órgano instructor sancionador en la apelación lo ganaba porque le estoy imputando el incumplimiento de una norma que no se les aplica porque la misma norma dice no se aplica a los trabajadores CAS de contratación administrativa de servicios y en el procedimiento administrativo hay que respetar hay que ser muy garantistas hay que respetar todos los derechos todos los principios porque vas a perjudicar a un trabajador al imponer una sanción así sea una amonestación escrita ya va a su legajo cuando él quiera postular a otro trabajo al pedir referencia va a decir Juan Pérez tiene sanciones tiene deméritos en su legajo ahí le va a salir si tiene dos amonestaciones escritas una suspensión a nadie le gusta estar inmerso en un procedimiento administrativo disciplinario así sea que se inicie con una estación escrita alguna pregunta consulta el tiempo nos ha quedado corto este ahí se les deja el PPT doctor disculpe tengo una consulta hola Andrea buenas noches buenas noches este entiendo que la reincidencia puede ser una un agravante para una sanción pero que el funcionario haya sido sancionado por un por una falta distinta en un procedimiento administrativo disciplinario distinto también se puede considerar un agravante en el nuevo procedimiento administrativo sancionador disciplinario esa sanción esté vigente como les dije en el caso que les puse que a un trabajador en el primer semestre de un año se le impone la sanción de suspensión de un día y en el segundo semestre de ese año por otro hecho completamente diferente se le impone la sanción de destitución y al momento de valorar los criterios para aplicar el principio de razonabilidad dice no este ya tiene una sanción es reincidente por más que el otro tema el tribunal del servicio civil nos trajo bajo esa sanción diciendo oye esta sanción de suspensión de un día ya no estaba vigente al momento que tú impusiste la otra sanción entonces no lo puedes considerar como dice Andrea como reincidencia porque ya no estaba vigente porque era un día había vencido hace muchos meses atrás ya doctor muchas gracias uno como les repito uno cuando actúa sea como orden instructor y sobre todo como orden asuncionador porque el orden asuncionador es el que va a imponer la sanción tiene que ser muy garantista respetar los derechos del trabajador porque cualquiera Dios no quiera podemos estar inmersos en algún momento dentro de un procedimiento administrativo disciplinario mi consejo que siempre les doy a a a los en las en los cursos que dicto es que no se desespere el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario no quiere decir que ya te van a imponer una sanción simplemente lean bien la carta de imputación si no son abogados o si no es su especialidad asesórense de alguien que conozca el tema y se traen abajo yo he visto muchos procedimientos administrativos que se han caído porque estuvieron mal iniciados o un pésimo informe de orden instructor o un pésima resolución de sanción no nada de motivación todo eso este el tribunal de servicio civil que es el que actúa como según instancia en las sanciones de suspensión y institución lo valora y muchas veces declara la nulidad del procedimiento administrativo disciplinario alguna consulta duda pregunta comentario sí perdón una consulta el órgano instructor no es necesariamente entonces superior jerárquico como leo en el caso de amonestación escrita la norma te dice que órgano instructor y sancionador es el mismo y quién es tu jefe inmediato en el caso de suspensión quién actúa como órgano instructor tu jefe inmediato y órgano sancionador es el jefe de recursos humanos o el que haga sus veces en el caso de institución y en el caso de institución el órgano instructor es el jefe de recursos humanos y el sancionador es el la máxima autoridad administrativa que en muchas entidades es el secretario general o el gerente general dependiendo del tipo de sanción se ve quién es órgano instructor y quién es órgano sancionador bueno les agradezco por su presencia el día de hoy por haber compartido esta esta hora con ustedes bueno este gracias por participar hasta una próxima oportunidad buenas noches gracias buenas noches gracias buenas noches doctor gracias gracias gracias